El alcalde de Mérida, Mauricio Vila-Dosal, señaló que las afectaciones que dejó la tormenta tropical Franklin en la ciudad fueron menores de lo que se esperaban, sin embargo se puso en marcha un operativo a cargo de 600 trabajadores para subsanar cualquier contingencia. También teníamos listos el tema de los albergues, de los refugios, todo el protocolo que se inicia conforme se van dando las alertas de protección civil, en ese sentido pues la verdad que las afectaciones fueron únicamente dos árboles caídos, uno en la avenida aviación, otro en la colonia México, algunas calles con inundaciones menores, la realidad es que prácticamente pasó como una fuerte lluvia normal, reportes que recibimos en redes sociales de algunos fraccionamientos que bueno que se están atendiendo en estos días. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.